Muy bien, continuamos con la parte 2 y nos habíamos quedado en la difuminación de este ojo. Este lado me gusta más que este, este como que se hizo muy grande la sombra, fíjense que este es más flaquito, más tranqui, ¿sí? Bueno, entonces voy a elegir un color más oscuro del que estaba usando y me lo voy a empezar con el pincel a dar golpecitos por acá para oscurecer más todavía este pedacito, ¿sí? Y bueno, y con el dedo, vamos a seguir con el dedo. Si ustedes quieren pueden usar los pinceles esos de sombras que yo les había pasado, ¿sí? Hace mucho tiempo, este, para no tener que estar así que se deforma, ¿sí? Muy bien, entonces ahí tenemos, bueno, básico, básico, ¿sí? Por eso les digo, ustedes siguiendo esta técnica a lo mejor lo pueden hacer mucho, mucho, mucho mejor, ¿sí? Así que bueno, intenten y me muestran cómo lo hicieron, ahí, muy bien. Ahora me voy al iluminador del que está debajo de las cejas y lo que voy a hacer es... ¡Epa! Estoy borrando, bueno. Ahí lo que voy a hacer con un pincel blando es volver a iluminar, ahí, ¿sí? Y bueno. Y bueno, lo que nos falta... Este, voy a bajar un poco la opacidad, ahí. Lo que nos falta serían las pestañas, las pestañas. Entonces me voy a ir a crear una capa nueva, voy a seleccionar el color negro y con un pincel finito, lo que me dijo Jeffrey es que él le delinea bien los ojos a la muñeca. Este, antes de empezar el maquillaje, cosa que ya hicimos mal, porque lo estamos haciendo después. ¡Ay! Se me chispó. Bueno. Entonces, lo que voy a hacer es crear una capa arriba de todo mi maquillaje y le voy a dibujar las pestañas. Fíjense que ellos usan pestañitas, bueno, en este caso no, pero acá, por ejemplo, pestañas únicamente en el borde. Sería como que se pintó para allá, ¿no es cierto? No tiene pestañas todo por acá, sino tiene ahí en los bordes unas grandes pestañas. Entonces vamos a agarrar el dedito con un pincel chiquito, 3, intensidad, vamos a subirle al 38, no, más todavía, un 50 y pico. Y, bueno, vamos a elegir un 5 que ya es muy grande y vamos a empezar a sacar esas pestañas para afuera. Y también vamos a empezar a rellenar, ¿sí? Para cubrir lo que sería el ojo original de la aba que nos quedó blanco de tanto iluminador, ¿sí? Y bueno, y acá entonces vamos a hacer un 40. Voy a agrandar nomás el pincel. Voy a empezar a estirar las pestañas. Estirar las pestañas, ¿sí? Bien largas y pomposas. Ahí. Y, bueno, voy a cambiar al 3 para ponerle un poquito acá en esta parte. Y vuelvo a tomar el 5. Ahí. Muy bien. Y lo que vamos a hacer para completar, que esto es algo que se me ocurre, es en la capa donde está la cara de nuestra aba, lo que vamos a hacer es sombrearle bien. Ahí los párpados, ¿sí? En medios tonos. Sombreamos bien. Y después de que sombreamos así, vamos a elegir iluminaciones en un 10, más o menos. Y le vamos a volver a sombrear. ¿Sí? Vamos a subir un poquito más. Ahí. Vamos a volver a sombrear. Si quieren, quitan todas las capas para ver qué es lo que están haciendo. Bueno, lo que yo voy a hacer es sombrearle hasta que me quede bien oscuro, ¿sí? Para que cuando pongo a través todo mi maquillaje, se oscurezca más esta parte. ¿Sí? Y ahí como que me quede más unido los colores. Ahí. ¿Sí? Y bueno. Ahí tenemos más o menos. Fíjense que si bien no nos quedó igual, está parecido. ¿Sí? Por eso les digo, ustedes pueden mejorar la técnica. Y bueno, y si alguien del mundo de las mises nos quiere aconsejar y compartir el secreto, este bienvenido, ¿sí? Si se quiere hacer un tutorial, lo ponemos en la página y, no sé, le agradecemos, le damos crédito. ¿Sí? Para el que quiera compartir, para ayudarnos a aprender de su técnica. Fíjense que le podemos seguir tocando y tocando. Por eso es que yo mejor no lo hago. Este, y bueno, yo personalmente con esto lo voy a completar. ¿Sí? Y a ver qué más podemos rescatar. Este es otro maquillaje diferente. Es muy suave. Fíjense que los párpados están pintados de blanco. Y por detrás tiene como negro muy suavecito. ¿Sí? Depende mucho del ojo que estén usando. Este me encantó. Lo voy a acercar para poder verlo mejor. Y bueno, fíjense que está muy bien difuminado, ¿sí? Y eso se logra con las capas de color. Sí, vamos a tratar por última vez, ¿sí? Con las capas y con la opacidad, ¿sí? Lograr ese difuminado muy bonito que hacen. Entonces, venir así, ay, de a poquito. ¿Ven? ¿Sí? Y tengo una opacidad más baja de este que estaba acá. Y bueno, y así lo pueden ir rellenando. ¿Sí? Y bueno. Si bien no está igual, está bastante parecido. Sí, es un maquillaje que yo no hago. Me encanta, me encanta, pero yo no uso. A mí me gusta hacerle bien chillón con muchos colores. Y agregarle de todo, como ustedes ya saben. Así que bueno, ahí tenemos entonces parecido. Y bueno. ¿Qué vamos a hacer por último? Si a ustedes les pasó esto que me acaba de pasar a mí. De que me gusta más este ojo que el otro. Combiné todas las capas. Voy a suprimir. ¡Epa! Bueno, sí, suprimir con todo, con ceja y todo. Voy a hacerle clic derecho, duplicar capa, ok. Voy a hacer control, epa, control T. Voltear horizontal. Y así como está, voy a apretar shift y la flechita de mi teclado. Y lo voy a venir a poner acá en el otro ojo. ¿Sí? Entonces ahí es más fácil porque ustedes hacen el maquillaje de un solo ojo. Y después nada más lo reflejan. Y tienen el de los dos. ¿Sí? Y bueno, y para Verónica de Yaman, que me ha preguntado. No sé si va a tener oportunidad de ver. Este, yo hago medios tonos en el 50 y pico más o menos. Depende de ustedes. Y lo que hago es iluminar muchísimo. Ahí, donde ya está iluminado el labio de la haba. Yo lo que hago es volverlo a iluminar. Bueno, le pongo la luz en la nariz, como ustedes ya saben. Este, bien, bien, bien brilloso. Y lo mismo hago para, este, acá los párpados. ¿Sí? Entonces ustedes pueden combinar ambas técnicas. ¿Sí? Ahí. Ahí le pongo. ¿Sí? Este sería un maquillaje entre Jefrín Castillo y Petit. Este, a ver, vamos a, con el dedo, hacer el último retoque. Que va a ser, ahí, completar, estirar un poco más el maquillaje. Epa. Tengan cuidado, ¿sí? No hagan macanas así como yo estuve a punto de hacer. Ahí lo voy a estirar. No, no, mejor no. Vamos a dejarlo así. ¿Sí? Ustedes, chicas, la tarea de tratar de mejorar este maquillaje. ¿Sí? Este, otra cosa que se me ocurrió es en la parte, bueno, ahora ya es tarde porque ya combiné las capas. Que no tendríamos que haber hecho eso, sino hasta no estar seguras, ¿no es cierto? De que nos gusta el maquillaje. Pero lo que pueden hacer es aplicarle un desenfoque gaussiano. Este, a la capita también del... Del maquillaje para tratar de difuminar. ¿Sí? Para difuminar mejor. Epa. Este, y bueno, entonces así más o menos, chicas, como me vienen pidiendo. Este, no es que yo no les quiera enseñar y que lo sé hacer, no, para nada. Este, simplemente no me sale, no me queda bien como a los chicos. Y a las chicas que están en el mundo de las mises. Este, así que es por eso que no lo hacía. Así no vayan a pensar que no, que no les quería enseñar porque no. Y bueno, como les decía, fíjense, no es el caso porque acá tenemos todo unido, pero para lograr esa difuminación entre los azules, lo que pueden hacer es seleccionar la capa donde está el azul oscuro y el azul claro. Le dan filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y lo tocan apenita, ¿sí? Solamente en la parte esa, no en todo el ojo porque ya ven lo que pasa. Y bueno, este, espero que les haya gustado. Este, que practiquen y traten de, con esta técnica que nos compartió Jeffrey, tratar de mejorarla y ver si les sale estos bonitos maquillajes que están por aquí. Sí, sí, yo creo que así les va a salir, este, porque ustedes tienen mucha paciencia y tiempo para hacer y practicar, ¿sí? Fíjense, un azul oscuro, un azul medio, un azul claro, ¿sí? Blanco y por aquí tienen un azul más clarito. Y bueno, blanco acá, ¿sí? En esta parte, en lo que sería el lagrimal y por debajo, ¿sí? Y esas cosas yo creo que ya las hacemos directamente sobre la capa donde está la carita de la haba, ¿sí? Y con el sobre exponer en medios tonos, le ponemos ahí un brillito, ¿sí? Y bueno, después le ponen la pintura de labio, el pelo, le cambian si quieren las pupilas por unas más bellas. Este, y bueno, y ahí estaría terminado. Bueno, chicas, espero que les guste. Esto recuerden que aprendimos juntas porque no lo sé hacer. Este, mil gracias a Jeffrey Castillo por haberme indicado cómo practicar, ¿sí? Este, y bueno, les dejo de tarea que ustedes practiquen este maquillaje hasta que les salga bien bonito. No así como a mí que tiene muchos problemas. Pero bueno, el fin de esto era compartirle las técnicas que me compartió mi Jeffrey y que ustedes lo puedan mejorar. Fíjense que nos quedó bastante parecido, pero necesita más trabajo, ¿sí? Más tiempo. Yo no quiero hacer un tutorial de cinco partes sobre esto porque no lo van a mirar. Entonces ustedes con práctica y paciencia van a lograr con esta técnica hacer el maquillaje de las misas que tanto nos gustan porque son preciosas, ¿sí? Les mando un beso grandote. Recuerden terminar el maquillaje, le ponen rubor, le ponen pintura de labio, le ponen pelo. Y bueno, nos comparten esos bonitos maquillajes que yo sé que a ustedes les va a quedar precioso, ¿sí? Les mando un beso grande y bueno, por última vez, mil gracias a Jeffrey y el que quiera compartir con nosotras su secreto sobre maquillaje, bienvenido. Lo vamos a agradecer muchísimo, lo vamos a aplaudir, lo vamos a regalar créditos de Malward. Y bueno, sí, el que quiera colaborar, el que se sienta seguro para compartir sus técnicas, será muy bienvenido. Les mando un besito chicas a practicar y nos vemos en el próximo tutorial.